Como son las cosas cuando uno es muy bueno Te cogen de bobo, te piden dinero Pisotan tu nombre, te tiran al suelo Si tú les ayudas, te dicen te quiero Y si las mantienes, levantan el vuelo Por eso te digo, tú que eres mi pana Que en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Ay, ay, caray Oye mi pana, que en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Mira que si les ayudas, te miran con mala cara Y si acaso las mantienes, te dan con la palacana, tú ves Ay, ay, caray Oye mi pana, en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Ay, 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 caray No sé lo que está pasando con la mujer de hoy en día Que te quieren engañar, ay, con tanta hipocresía Ay, ay, caray Oye mi pana, en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Que un consejo te voy a dar Y es para que te lo aprendas No te dejes engañar De aquella que es bandolera Ay, ay, caray Oye mi pana, en este mundo de malos el vuelo no tiene nada Y es para que te lo aprendas Música Pero que hay, hay caray Oye mi pana Que en este mundo de malos El bueno no tiene nada, cámara Ay, ay, caray Oye mi pana En este mundo de malos El bueno no tiene nada Mira como son las cosas Te lo digo en la canción Esto no es hipocresía Me sale en el corazón Ay, ay, caray Oye mi pana En este mundo de malos El bueno no tiene nada Que si acaso les ayuda Quizás te dicen te quiero Pero si tú te descuidas Oye levantan el vuelo Ay, ay, caray Oye mi pana En este mundo de malos El bueno no tiene nada El bueno no tiene nada El bueno no tiene nada Bien en este mundo de malos tech